Bienvenidos todos a Oxígeno No Incluido Y en esta pequeña florecita Esto es básicamente la muerte Ajá Es por a zombies Hay que intentar alejarnos de esta clase de cosas ¡Ja! Bueno, ahora sí Bienvenidos todos a Pixel Fox Y aquí, por supuesto, en Oxígeno No Incluido El único juego en donde puedes ver tus sueños desvanecerse Porque puedo ver cómo esta agua Está a punto de agotar mi petróleo Mi fantástico petróleo Pero supongo que voy a excavar toda esta parte superior A ver si puedo encontrar más Un poco más de petróleo Mira por acá Delicioso petróleo Ah, yo creo que voy a abarcar toda la parte de abajo Ahora, aquí Antes de que me vaya Todo lo que es Esto Licuable Es una palabra que me cuesta De verdad, no sé por qué Pero me cuesta trabajo pronunciarla Bien, tenemos dos proyectos Uno Es hacer una copia de esto Aquí arriba Y otra Es poder generar aquí Agua fresca Que constantemente viaje por la base Pasan dos situaciones aquí Y las voy a intentar dejar muy claro en este momento La primera es que ciertamente queremos hacer una copia de esto aquí Pero vamos a requerir mucho acero O por lo menos, bueno, eso está hecho con amalgaba dorada Cosa que estoy sorprendido de que funcione perfectamente bien No creí que funcionara tan genial Pero Requerimos mucho acero Y el acero no es fácil de conseguir Es más El acero lo queremos para nuestros cohetes Así que Vamos a hacer lo siguiente Lo que tenemos Es agua Agua que está viajando por este lado Y esa es un agua Que queremos aprovechar Ok Como verán Aquí ya hice una pequeña redirección Esta redirección es momentaria Yo quiero poder liberar todo este espacio Para primero empezar a trabajar lo del oxígeno Ok Porque eso es algo que sí necesitamos en nuestra base Oxígeno De hecho Estamos cada vez perdiendo más presión Antes estábamos entre 1400 y 1500 gramos Ahora estamos en los 1000 cerrados Y Está subiendo cada vez más El cloro y el dióxido de carbono Que no es mucha presión Pero como tenemos poco aire Esto ya nos está afectando Entonces aquí Vamos a empezar a limpiar todo esto Y vamos a empezar a preparar Nuestra área De creación de oxígeno Entonces Lo primero que tenemos que hacer Es obviamente Limpiar todo esto Y lo segundo que tenemos que hacer Es desviar un poco la tensión del agua Ok Voy a generar También un loop Aquí Que suplante un poco Pues todo esto que tenemos aquí Esto es demasiado Podríamos generar algo así Así Ah no Mira es más Mira Ah y hasta aquí Ok Creo que todo esto Es más Creo que es mucho Y yo creo que podemos cancelar todo esto Y sencillamente poner una conexión aquí Sale Y listo Esto lo podríamos desconectar En cuanto podamos Ok Para empezar con este tubo Lo vamos a ir a hacer una vez Fuera tubo Y hay que empezar a limpiar aquí Ahora Esto Es otra cosa que tenemos pendiente Una sección Para guardar Todo 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 Nuestro Producto Nuestro material de trabajo Ok Nuestra Instalaciones Esto aquí Ya no tiene sentido Y creo saber Donde lo voy a poner Y creo que va a ser justamente aquí Así como lo Así como lo oyen Aquí lo vamos a poner No se me hace mal lugar Se podría poner Cloro De hecho también me convendría muchísimo Y un aparato como este Para transportar Todo ese carbón Digo Todos esos materiales Ajá Primero lo primero Requerimos un pequeño espacio Yo creo que vamos a desmantelar Aquí Yo creo que vamos a subir Así Ok Y tenemos que poner Esto No mentira Es este aquí Ok Esto ¿Por qué lo estamos poniendo? Porque el chiste Es poner aquí Líquidos Para que no Pues vaya No se infecte O no genere problemas El cloro De hecho cloro Aquí está excelente Si puedo hacer que el cloro Se quede Sería genial No se mueve el cloro ¿Verdad? Se mantiene ahí Lo que quiero es que se quede aquí Fijo Que nada lo mueva Ok Bueno Si está ahí Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es esto Poner esto aquí Y poner Eh Tenemos esto suficiente Oh Nos vamos a gastar muchísimo Ah Lo supongo que sí Voy a mandar a A producir más Ok Cobre Cobre Tenemos que sacar unos cuantos Y a este lo vamos a cancelar Un instante Ok Uy Y saqué 99 No 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 Ni tengo tanto Ok Cero Para que se pueda ir trabajando eso Ok Muy bien Ahí todo Excelente Muy bien Requerimos Que yo No es necesario No es necesario tanto show No creo que no es necesario tanto show Creo que podemos utilizar Esto Esto aquí Y listo Es más Podría estar aquí Ok Para que todo caiga de este lado Solo tenemos que hacer que lo construyan Y por supuesto lo tenemos que conectar Que como ya habrán notado Ah Pues tampoco es que tenemos así Uh Mucha energía Pero tenemos energía Así que vamos a aprovechar lo que tenemos Aquí Ah Se ve muy antiestético Poner el cable así ¿Verdad? Pero lo voy a hacer Jajaja Debo Ni moos Aunque no se vea muy atractivo Ahora Aquí ¿Qué vamos a poner? Ingredientes industriales ¿Qué son esto? Fever Small Mold Blablabla Todo Sí Flor de semilla Pantano No Lumber tampoco Poker Shelf No Yo creo que nada de esto Ok Liquablet Sin duda No Materiales de monofax Sí Esto por supuesto que sí Perfecto Método de filtrado Arena Sí ¿Por qué no? Metal en bruto Todo Va a ser una zona muy caliente Por lo que veo Metal refinado Todo Mineral consumible ¿Qué es el mineral consumible? El lime Sí La auxilita También La lejía ¿No? Carbón refinado Sí Ros y sal También Está excelente Minerales en bruto Arenisca Cerámica Fósil Granito Obsidiana Roca Línea Todo eso está muy bien Me gusta Me gusta En orgánico Nada Suelo cultivable Algo por aquí Podría ser interesante Barro y arcilla Tal vez Y surtido ¿Qué es surtido? Avisalita Y sal de mesa Ok Me gusta Ojo Tenemos más cosas Industrial Critería de composteable No Ropa Y la ropa sí Agricultura ¿Qué podemos sacar En agricultura? Fertilizante Y fosforita Fertilizante Y fosforita Creo que sí Los podemos tener acá ¿Verdad? Excelente Entonces Vamos a venir Y a sacar Todo esto Y listo ¡Vualá! Trabajo Y listo Aquí por ejemplo Podemos subirle más De hecho Ahora que lo tengo así Ya creo que no es necesario Utilizar esto Podríamos conectarlo De manera directa Pero oye No pasa nada ¿Ok? Bien Aquí ya limpiamos Entonces Vamos a pasar A lo siguiente Vamos a empezar A subir ¿Ok? Tenemos que dejar En la parte de ventilación Tenemos que dejar esto aquí Amalgama dorada Al igual que acá Cerca de esta salida Importante Siempre estar cerca De una salida ¿Ok? Chicos Porque es más fácil O sea De uno de los costados Si lo dejas en medio No vamos a aprovechar bien el gas No va a generar presión Y además Será más difícil reparar ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí Amalgama dorada Excelente Tenemos que poner Un sensor de presión El cual Ese es el mejor Con cobre Y un pequeño cable Igual de cobre Oye Es miel a tos Ventilación Ok Aguas No lo vamos a conectar En el mismo lugar ¿Ok? Salida por aquí De hecho No lo vamos a conectar En el mismo lugar Realmente Lo vamos a hacer así De hecho ¿Sabes qué? Vamos a hacer Unas pequeñas Modificaciones ¿Ok? Normalmente Hay una sección Fría Como la que está aquí ¿Ok? Que enfría Bastante bien El aire Yo creo que vamos a hacer Lo mismo nosotros Aquí abajo ¿Ok? No lo había pensado Pero No vamos a tener Espacio para poner Este generadorcito Aquí ¿Eh? Ah De hecho Sí, sí podemos Solo que Lo tendremos Que hacer un poco Más No No lo vamos a poder No lo vamos a poder Vamos a tener que invertirlo ¿Ok? Vamos a tener que invertir Un poco Por ahora Construyen eso Luego lo resolveré ¿Ok? Podría ser Por arriba ¿Sabes? O sea Este sistema Pero por arriba Del edificio También tenemos Que empezar A cerrar Esto ¿Eh? Ay Gracias por Construirlo Me parece Excelente Cableado Del más fino Finolis Finolis Va a gastar Va a gastar mucho Va a gastar Mucho Pero bueno Lo que podamos Lo que podamos ¿Ok? Gracias 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 No hay nada más Que se tenga que conectar aquí Nada más Uff Esto está aquí Entre menos nueve Por aquí Ya está en menos tres ¿Por qué? Baja tanto la temperatura ¿Once? ¿Menos doce? Guau Estás fresco Muy fresco No sé Algo por ahí Que estaba funcionando bien No sé qué será Pero algo por ahí Está funcionando bien Ah mira Aquí tenemos un poquito De hierro Que no estamos aprovechando Y ahora está funcionando Para regenerar energía Ok Me parece excelente Ahora Viene la otra parte difícil Primero tenemos que dejar Bien vacío esta área ¿Ok? Tenemos que sacar Todo lo que podamos Gracias Gracias Y ahora sí Empezamos con esto Con este aislante Aquí Y con este Que debe ser El más El más Este creo que es fuerte Que podríamos ponerlo por aquí Me parece excelente Por ahí Bien Estamos construyendo Algo muy bien aquí Ah Tenemos que evitar Los líquidos Uh ¿Saben qué? Mejor si desmantelamos Esto de una vez ¿Eh? Y evitamos que entre el agua Este chiquitín de aquí Le podríamos dar Bastante energía ¿Eh? Y hacer que corra Mira A mil por hora Pero aún no se me ocurre Cómo lo voy a trabajar Así que Lo voy a ignorar Un rato más ¿Ha llegado algo nuevo? No me pareció Escuchar alarma Pero mira Siempre Siempre La alarma suena Realmente Ok Bien ahí Estamos bien ahí Todo esto es por el oxígeno Chicos Háganlo por el oxígeno Peleen por el oxígeno Bien Sabía que esto pasaría Sabíamos que esto pasaría Sabíamos que esto pasaría No pasa nada Ok Si dices que no se puede Entonces Si se puede Si se puede Si se puede Ok Requiero que vengan a hacer esto Lo antes posible Excelente Y obvio que vengan a recoger Todo esto lo antes posible Ok Tenemos que poner un pequeño techo 1 2 3 4 5 6 1 2 3 6 Aquí tenemos que poner el techo ¿Sale? Para que no entre más agua por aquí Y de preferencia 9 chicos 9 ¿Cuánto está generando usted de luz? ¡Oh! 135 watts 87 87 Muy bien Y aquí Creciendo como si nada Me parece Muy bien Estamos desmantelando la antigua Muy bien Así 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 Y así Me pregunto Si yo mandar oxígeno por aquí ¿Valdría la pena? 10 grados centígrados Vamos a hacer algo un poco atrevido ¿Ok? Esperemos que no nos cueste a nada Que no nos cueste la vida Por favor Para que esto se enfríe mucho más Vean esto Es una felicidad esta máquina Ok Ok Me da miedo cerrar Pero supongo que ya puedo hacerlo Así que Vamos a ver aquí Y tenemos que cerrar acá Cuanto antes mejor chicos Cuanto antes mejor Recuerden que aquí Su vida es la que está peligrando No la mía Voy a esperar que construyan Para hacer esto Ok Voy preparando Y cuando terminen Esa última parte Mandamos hacer Excelente Ya está Podemos mandar a deconstruir Muy bien Muy bien Muy bien Uf Estoy contento Esa tubería de agua Obviamente me va a cambiar No se va a quedar así No se preocupen No se espaten No se me alarmen Gracias 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 Mira eso Como si tuviera una matriadora Estaba un campeón Tenemos que levantar Ay No A ver Esto aquí No Todo lo demás Creo que sí Pero lo que queríamos Era venir a levantar acá Ok Excelente Vamos a picar Esto Y esto Muy bien Uf Ok Nada mal Nada mal Y tenemos de todo ahí Podríamos mandar a deconstruir Todo esto Lo estoy pensando Muy seriamente ¿Sabes qué? A mis chicos Les hace falta Un poco más de moral Algo que los haga Más felices Hay que ir pensando Qué más cosas Les podemos poner Obviamente Ya quiero que viajen Al despacho Al espacio Al espacio Nada más Que todavía No se me ocurre Cómo Ok Nos hace falta Mucho acero Todavía Bien Aquí estamos Bien Aquí hay un huevo De más Ah sí Permití que fueran cinco Se me iba Se me fue ese pequeño detalle ¿Has plantado algo? ¿Pip? Nada Pero Lila plantando Por lo menos sí Sí Han venido a plantar Esto Pero no han venido A plantar Otras cosas Estoy muy decepcionado Dice atmósfera ¿Qué atmósfera Pides tú? Cloro Por desgracia Hubiera sido muy feliz Aquí De hecho todavía Puede ser muy feliz Aquí Puedo ser el espacio Sí Efectivamente Puedo hacer el espacio Aquí No tiene por qué Sufrir Podemos tener Las Lilas De cloro Y podríamos plantar Otras cosas Ahorita lo checamos ¿Ok? Vamos a ver si planta Por ahí Lilas Es más Quiero ver Chiquitín ¿Vas a hacer algo? No Nada Mira ahí va Ajá Yay Ya plantó algo Y está creciendo Oh Eso es precioso Muy bonito Innecesariamente bonito Bien Entonces Vamos a hacer lo siguiente Vamos a cambiar Algunas cuantas cosas ¿No? Por ejemplo Ese pequeño edificio Lo vamos a poner A Uy No lo había pensado Pero Ciertamente Necesito piso Para Poner edificios Podría poner uno alto ¿Eh? ¿Cuántos Necesitan estos? Ahí no puedo Ahí sí puedo Entonces Sí Sí puedo Ponerlos cerca Ok Vamos a hacer unos cuantos así Para dejar el piso Disponible aquí abajo Muy bien Continuemos Continuemos Bien Ya limpiaron aquí Vamos a empezar a poner Lo que nos importa Esto no Es esta Esta bebé Tiene que estar aquí Ok Amalgama dorada Sí Amalgama dorada Una puerta Una puerta Efectivamente una puerta Pero tiene que ser De este material Y nos falta Otro ventilador Ok Vamos a bajar un poco El techo Para asegurar Que no entre Que no entre Ningún tipo De gaire O gas Por ahí Ok Por aquí abajo ¿Cómo va nuestra Investigación de recursos? Bien Aquí hay algo Aquí hay algo Muy posiblemente Sea un volcán Pero vamos a mantener Un poco Dejaremos abierto La duda Ok El beneficio De la duda Intentaríamos checar Que es Aquí yo creo Que podemos bajar Así Hasta acá Le aprovecho Todo ese material Muy bien Esta es la planta Que tira zombie ¿Verdad? No la de estilo Joya Bien Ok Conseguimos Todo el fósil Que podamos Más cobre Más cobre Aquí se está Acumulando el agua Que desmantelamos Aquí Esto tiene prioridad Nueve Chicos Solo para que lo sepan Amálgama de oro Efectivamente También tenemos Que poner Ventilación Para afuera También tenemos Que poner Un sensor Aquí arriba Y aquí Otro Ok Excelente Nada mal Nada mal Aquí va a estar El motor De vapor Ah Está muy bien Está muy bien Estoy muy orgulloso Pero ciertamente Estamos Uy Cada vez peor De oxígeno Ok Vamos a utilizar La vieja confiable Las algas Ok Vamos a picar Algas Por todos lados Tenemos que dejar De cuatro Y de cuatro Ok Un poquito de algas Para tener oxígeno Excelente Supongo que también Vamos a quitar estas Para tener más oxígeno Sorry Requerimos mucho oxígeno ¿Dónde más tenemos Algas? Aquí tenemos Algas Excelente Ok Sé que suena feo Pero vamos a tener Que hacer eso Miren toda esa luz La luz solar Nuestra gran aliada Ok Con eso vamos a tener Algo de algas Para el día siguiente Porque al parecer Hoy nadie está trabajando Ajá Bien Seguimos con este proyecto Ok Dice que no tienes tubo No te preocupes Ahorita te instalamos uno Ok Aislante Como tiene que ser Y directamente conectado Ahora Este tendría que estar Por aquí No por acá Ok Yo creo que vamos a dejar Un piso de altitud Ok Entre ese y este Para poner tal vez El motor de vapor Aquí Ok Excelente Tenemos que cerrar acá Venimos y cerramos Y también vamos a dejar Unas cuantas escaleras Por este lado Ok Tenemos que sacar Todo ese gas Ok La mejor manera Es destruirlo Sería No sé Habilitamos Uno de estos Que normalmente Creo que va a ser este Porque dijimos Que Vamos a depender De este tipo de energía Así que Supongo que conectamos Por aquí Sale Esperamos que todas Las partes sean alcanzables Ninguna área Me sale como que Imposible de alcanzar Lo cual Es buena señal Muy bien Muy bien Insisto El motor de vapor Lo vamos a tener Que subir más No lo vamos a poder Poner aquí abajo Solo un piso arriba De todas maneras No vamos a tener Refinadoras idénticas Ok Vamos a utilizar Otro sistema Pero requiero que aquí Salga el oxígeno Oxígeno fresco Frío Ok Fresco 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 Y tenemos que poner Energía Vamos a hacer Un copypade Aquí Muy bien Todo esto se conectaba A una fuente De energía Externa Aquí Abajo Muy bien Aplicamos lo mismo ¿Con qué está haciendo esto? Cobre Cobre Y cobre Excelente Poner este cable Hasta aquí No creo que sea buena idea ¿Verdad? Pero creo que va a ser Lo que tendremos que hacer Lo vamos a mandar A destruir Así que lo voy a hacer De esto ¿Ok? Listo Cuanto más rápido Lo hagan Van a ser mejor Chicos Se los recomiendo Uh No También si no hacemos Esto va a ser en vano Oye ¿Por qué casi no hay agua? Ey 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 ¿Qué pasó aquí? Vamos a tener que poner Una rueda ¿Ok? Ya sé lo que pasó Y lo lamento mucho Fue mi error My mistake Ah ¿Puede esto rodar? Ay Dios mío Listo Ok Tenemos que poner Esta cosita En alguna parte Supongo que va a ser aquí Y supongo que va a ser Que poner el cable Acá Y también tendremos Que poner nueve Y que le den duro Pero vamos Por favor Chicos Come on Come on Come on Gracias Requerimos esta parte En isofacto No No te vayan Eso Ey Ah Se refiere a que no hay algas Va Me parece bien Pero ahora ya tenemos Unas cuantas No llegamos a la tonelada Pero tampoco está tan mal ¿Ok? Vamos a seguir cavando Bien por las algas Bien por el aire La cual Ah Ya estamos recobrando Que bueno Que bueno Vamos chicos Tenemos que hacer esto Muy bien Sí Yo sé que no tienes conectado Nada No te preocupes En su debido momento Lo tendrás ¿Ok? Solo quiero que construyan Ahí Uno Dos Uno Ahí vamos Vamos Granito Ah Cobre Uff Bueno Por lo menos Trabaja duro Vamos Gracias Fiera Como siempre Ya pueden venir A hacer esto Aquí algún campeón Que venga a pedalear Como nunca en la vida Tenemos que hacer Arrancar esto Oye No entiendo algo Si tenemos energía ¿Por qué no hay energía Aquí adentro? Tenemos una batería llena ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no está pasando La energía Ah Mira Mira nada más No me esperaba esto Eh Supongo que lo podemos solucionar Con esto Y Vamos a tener que picar Esto Vengan chicos Por favor Urge Gracias ¿Cómo que mandé a hacer esto Mineral de cobre? Uy Sí Más cobre Pero bueno Ah Es que la batería Estaba inundada ¿Quién iba a creerlo? Ok Si ciertamente va a caer más agua Pero mejor esto Nada Gracias Tfox Muy buen trabajo Gracias Muchas gracias Esto se olvida Esto Muy bien Todos estos tubos Lo vamos a quitar Por mientras Ok De seguro Si les voy a dar uso Pero Por ahora Son inútiles ¿Esto por qué? Tubería bloqueada ¿Por qué? Ok 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 Olvida esto Olvida esto No quiero más daños De hecho Voy a tener que abrir aquí Para reparar Lo cual me molesta muchísimo Pero me molesta Me 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 saca de quicio El que haya pasado Este accidente Ajá Por favor Voy a poner Le voy a tener que poner Otro por aquí Si alguien viene a hacer esto En plan más urgente Se los voy a agradecer Ya de paso esto Gracias Gracias Vamos a tener que abrir aquí Yo creo que podemos Venir a desmantelar acá Y darle prioridad Esto A que lo reparen Si supongo que Si pueden repararlo aquí A ver si yo desmantelo También acá Ok Por favor Vengan a reparar esto Porque me urge Mucho Chicos Mucho Ay No hagas eso También te pasas Gracias Gracias Voy a requerir Que levanten Por lo menos Ahí Voy a requerir Que cierren Acá Ok Listo No es tan complicado Y pues si Vamos a tener que poner Una batería A la antigua Aquí cerca Supongo que Supongo que como aquí Acá Muy bien Tienen esta batería Así Supongo que Nosotros también Tendremos que poner Una por aquí Toda esta cosa Requiere Un poco cableado Supongo que La podemos poner Como por aquí Más que nada Requiere espacio Ocupa Cuatro casillas Cúbicas Supongo que La puedo poner acá Ok Y así Todos estaríamos Más contentos Supongo 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 Si esto funciona ¿Quién es el que Tanto llora? Escucho un Tum 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 Ajá Vamos a checar aquí Ey Vidrio Nada mal Lo acepto Viamos Ok Bueno Hoy Es en serio Señorita Estás en el ciclo Sin fin Estaba levantando Para dejar Levantando Para dejar Eso Eso no es algo Que queramos Por cierto ¿No se ha movido Ahí ya el cloro? No Pero ganó El dióxido de carbono Supongo que Está bien Supongo que Si nada más Ponemos Solo lo barrido Se Concentran más En levantar Lo que yo pido Que levanten Vamos a hacer Un pequeño ejemplo No sé Por aquí Yo pido Que me levanten No sé En nueve Ocho Siete 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 No quiero que sea Tanta prioridad Todo lo de aquí Y vamos a ver Que tanto levantan Ok Ahora bien Regresando a este tema Ok Aquí vamos a tener Que poner un tipo De piso Granito Yo creo que está Muy bien Porque vamos a dejar Caer el agua Release the Kraken Ok Y de hecho Vamos a tener que Poner un poco De suelo Ficticio Por aquí Porque aguas Lo que va a caer No es poca cosa No es poca cosa Hay que subestimarlo Va a ser agua En alta temperatura What Bien Solo falta un pedacito Y listo Wow Esto es velocidad Gracias por el granito Bien Ya podemos cerrar aquí Y empezar a tener oxígeno En cuanto pueda Nada mal Nada mal Supongo que por mientras Este sería lo indicado ¿No? El bajar por aquí Y por acá No ¿Sabes que lo voy a cancelar? Lo voy a hacer por fuera Escuchen Ahí tengo muy buenos motivos No quiero que vaya De construirlo Y que el material Quede por fuera ¿Ok? De todas maneras El chiste es que Esto se vaya a enfriar Con su propio sistema ¿Ok? Esto se queda O sea Si lo deconstruyo Queda para afuera ¿Ok? Entonces no pasa nada Ahora Esto de aquí Ya será puro hidro Hidrógeno Sí Ya es puro hidrógeno Bien Bien Toca Toca la chamba De empezar a planear Los próximos cuadros ¿Ok? Por ejemplo Aquí arriba Tenemos que poner Aislante Y cerrar todo esto ¿Ok? Porque eso va a pertenecer A esta parte Del motor de vapor Insistimos Esto es un copy paste Así que Vamos a poner Otro bloque más Por aquí Eso va a ser La entrada ya Muy bien Y podríamos poner Una altura Que sería Una, dos, tres Una, dos, tres ¿Sabes qué? Es hidrógeno Ya no está bien puesto ahí Con eso me basta Todo ese hidrógeno Es energía Chicos Hay que gastar Esa energía Bien Sabiamente Vamos a poner En vez de los de madera Vamos a poner Los de hidrógeno Aquí ¿Ok? Parece Excelente Ah, estoy contento Bien ahí Campeón Bien ahí Gracias Y si te concentras Más en este Te lo voy a agradecer Ahora tiene dióxido De carbono ¿Qué pasa con el agua? ¿Y ahora qué ocurre? Ah, es que ya Todo es agua limpia Entonces Eso es lo que pasa Que ya te enojas Es porque todo es aquí Es agua limpia Vamos a hacer lo siguiente ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si hacemos un juego? Voy a las serpientes Y escaleras Ponemos un tubito Por aquí Subimos por acá Hacemos un puentecito Y lo dejamos pasar Bienvenidos a Spaghetti Simulator Encantado Pero bien Ya está trabajando Ah, y eso que no hemos soltado la bomba De hecho Ya podemos soltar la bomba De hecho Quiero soltar la bomba Ok Ok Uff Y el que guste El que guste Puede pasar por allá Ahí le tienen un espacio Porque sigues juntando Aquí Vamos a sacarle esto Por favor Saca todo ese dióxido de carbono Que no te deja Acumular aire Ok Por favor Tíralo 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 Muy bien Lo que quiero es que aquí Que tengas aire Ok Por favor A ver Dióxido de carbono Ya nada Nada Muy bien Mucho mejor Ahora bien Este motor aquí Ya no pertenece Ok Ya no tiene cupo Ya no tiene espacio No pertenece aquí La siguiente parte Corresponde A más Al motor Tendría que cubrir esto acá Y todo esto aquí Se tiene que desmantelar Ok Es lo que corresponde Ok Ya tendríamos Esta altura Pero podemos Todavía más Ok De todas maneras A esta altura Que era la altura Del motor A esta altura Es donde corresponde Poner los tanques De hidrógeno Entonces Regresamos aquí Siempre Siempre utilizo Este tipo de casillas Para la maquinaria Pero en esta ocasión Me voy a quedar corto Vamos a hacer los cálculos De piso Ok 4 1, 2, 3, 4 Excelente Ponemos piso Luego 1, 2, 3, 4 Excelente Ponemos piso Luego 1, 2, 3, 4 Excelente Ponemos piso Y luego Ponemos piso aquí Y luego 1, 2, 3 4 Y solo tenemos que cavar Un poquito más Una línea más Eso es todo Lo que tenemos que hacer Listo Ahora Prioridades Nivel 9 Nivel 8 Nivel 7 Ah de hecho Ese nivel 7 Como tal No hay nivel 7 Sorry sorry Vamos a hacer Una pequeña modificación Prioridades 5 Acá Y cuando terminen Toda esa parte Pues ya haremos La de Construir esta barrera De aquí Y aumentar un poco La altura Sale Está sencillo Nada mal Aunque olvidaron Picar esto Lo que queremos Es tener Esto Cobre Cobre Tenemos que conseguir Cobre Ah Fiera ¿Qué te pasa Fiera? ¿Qué? Jamás entenderé Fiera Ah Aquí tenemos que Desmantelar De hecho Tenemos que Desmantelar Todo esto Y picar Y picar Todo esto Ok Y esa va a ser El nivel 8 Nivel 7 Nuevo Perfecto Muy bien Ahí Muy bien Muy bien Oxígeno Presente Agua ¿Qué pasa con el agua? Oh no Puse prioridades En otro lado Donde no debía Agua contaminada Ok Tenemos que venir A limpiar esto Lo antes posible Esto es chocoaventuras Nice 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 Gracias 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 Vamos a ver ¿Qué es lo que nos llegó? Sale chicos Lime Sin duda Nos sirve siempre Para hacer acero Ya tenemos Supongo yo Que algunas de estas Para Oh pero cuesta 100 cada una Ah Supongo que vale la pena ¿No? Mmm Duele como no tienen ni idea Duele como no Tienen ni idea Mmm Gastar tanto material ahí Pero bueno Requiero Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres Cuatro Aquí ya puedo poner este techo Ok Nice Por cierto ¿Qué pasó con el agua acá? Nadie ha venido a hacerlo Estoy de acuerdo No urge tanto Gracias Tienen que venir a trabajar acá rápido Y por supuesto Tienen que venir a picar Aquí rápido Aquí van a estar las habitaciones VIP Es una colonia enorme Ya me lo imagino Por cierto Hace tiempo que no hacemos esto Miren Voila 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 Comida por todos lados Por cierto Esta parte de aquí No la teníamos tan bien investigada ¿Eh? Pam 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 ¿Aquí habíamos encontrado algún límite? No realmente Pero Ciertamente Podríamos bajar un poco más El nivel de agua Si hacemos esto Ok Acá hay agua salada Siempre puede haber un géiser de agua salada también Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y llegamos al límite Hasta aquí es el límite Yo creo que podemos poner una escalera de roca ignia ¿Qué tenemos seleccionado? Roca ignia Excelente Entonces Chequemos ¿Qué podemos encontrar aquí? Ok De paso Piquemos esta parte de acá A ver si alguien baja Sería fantástico Y muy agradecido Obviamente Picar acá no se puede Si no hacemos esto Ok Ahora regresando aquí arriba Eso Muchas gracias ¿Qué te pasa? ¿Estabas tirado en el piso? Quiero creer que no Quiero creer que no Quiero creer que no Y obviamente Sin mucha prioridad Pero que lo hagan Recoger todo esto Dice solo lo barrido Ay no es cierto Que aquí puse Ahí está El ciclo sin fin De nuevo Me encanta Cuando pasa eso Obviamente No hablo en serio No me encanta De hecho detesto Cuando pasa eso Pero entendieron el punto ¿No? ¿Cuál gasta más? 100 y 100 No es lo mismo 1 2 Supongo que gasta 4 Así que 4 aquí También está bien Muy bien Energía Aquí es donde yo tengo que poner Otro de estos Pequeños tesoritos Ok Esa es la energía Que va a pasar allá De hecho Tengo que hacer esto Tengo que hacer un pequeño Esquive Ok Porque si no Luego no va a poder Entrar todo lo que requiero Ahí Pequeño sacrificio Muy bien ¿Sabes qué? Ahora que ya veo Que hay hidrógeno Y ahorita que no tenemos prisa En cuanto antes Puedan venir a destruir Esto Mejor Vamos campeones Muchas gracias Excelente trabajo Sol 135 87 87 87 Ok Aquí tenemos Otra serie de proyectos Que no hemos completado Que es El otro lado de esto Ok Y dijimos Que íbamos a poner Escaleras Ok Dejar una zona Céntrica aquí Nada mal Nada mal Aire Bien Aunque aquí Podríamos estar Mucho mejor Pero nada mal Temperatura Estable Muy feliz Muy contentos De hecho Mientras más frío Mejor Ok Oxígeno Tenemos un poco De oxígeno Extra Lo cual está Muy bien Y nos hace Muy felices Supongo que aquí Puedo mandar a destruir Esto Nos sobra También ese pedacito Nos sobra Bien Estamos orgullosos ¿Verdad chicos? Si estamos muy orgullosos ¿Cómo iremos Con la parte De los metales? Acero Tenemos Si seguimos Sin tener Lo suficiente Dice que le falta Enfriamiento Ok Allá va Poco a poco Y de este También Todavía le queda Para hacer más Más Metal refinado Así como lo ven Tengo que desmantelar Todo eso Triste Pero cierto Aquí ¿Cuándo podrían Venir a hacer esto? Me gustaría ver El efecto Que va a tener Mira ¿Alguien va? No Mentira Mira Dos de lila Acá Qué bonito Está precioso Dijimos Que íbamos A venir A desmantelar Esto Y esto Para venir A poner unos Cuantos muebles Aquí Oye Ya no veo Pips Los Pips Quick Se murieron Es que En modo De crianza Creo que No se De viven Es muy triste Si es así Realmente Sería muy triste Nice Ya abrieron Ese espacio Calle el agua Está cayendo Ahí cae Y luego por aquí Y supongo Que eso se va a derretir Porque es agua caliente A 52 grados centígrados Efectivamente Se deshizo el hielo Cayó por acá Y supongo Que va a venir cayendo Poco a poco Más por aquí Ah el agua Aquí está en menos 2 Se empezó a convertir En nieve No Ya Se canceló En automático Se canceló Uff ¿Qué será esto? No lo sé Pero tampoco estoy Utilizando este Así que Ya no me da Tanta ilusión Como antes Podría poner Perfectamente Una bomba ahí Y podría mandar A destruir Directamente Todo ese hidrógeno Generando energía Para eso solo queremos El hidrógeno ¿No? Para generar energía ¿Hay algún uso extra Que podamos hacer? Ciertamente Cambia mucho De temperatura Pero prefiero Líquidos Para eso Son más Estables Sí Sería solamente Para generar energía Podríamos poner Varios motores De hidrógeno Aquí arriba ¿No? Y este Y si está saliendo En 500 grados centígrados A 500 grados centígrados 500 grados centígrados Nos permiten Sin ningún problema Hacer avanzar Un géiser de vapor O sea Nos permitirían generar Calentar Sí De hecho ¿Saben qué? Llámenme Loco Pero creo que Lo ideal sería Hacer esto Blup 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 Encima de este géiser Y aprovechar Toda esa temperatura Y Ese será el proyecto Para otro día Oh Mira Chiquitín Bien La cuestión es que Esto ya está resuelto ¿Ok? Vamos a poner Nuestra torre De oxígeno Aquí Bien centraditos Y bueno chicos Hoy Lo voy a dejar así 222 238 Nos pasamos un par de ciclos Pero miren Lo importante es esto Esta es nuestra torre De oxígeno Para nuestra base ¿Ok? Generando oxígeno Para mantener Este lugar Estable Contento Y fresco 25 grados centígrados Muy buen aire Y bueno Un enorme espacio aquí Que pues no estamos Así aprovechando al máximo Pero oye Y tendremos una clínica De este lado Lo cual también me agrada mucho Bueno jóvenes Como siempre Yo me despido Como siempre Suscríbanse al canal Y nos vemos En un próximo episodio Y bueno Lo clásico Denle like al video Si les ha ayudado en algo Espero que lo hayan disfrutado Y bye bye Chau Chau ¡Gracias!